Vamos a ver por qué es importante que nuestros hijos puedan tener capacidad de elegir ciertas cosas relacionadas con su vida y tomar decisiones. Desde muy pequeños estamos acostumbrados a decirles a nuestros hijos lo que se tienen que poner, lo que tienen que comer, lo que tendemos a dos extremos ahí o a darles demasiado fijo todo y establecido y hoy toca pescado y toca pescado y de ahí no sales o a irnos a otro polo opuesto que quieres cenar y las elecciones ahí se eternizan, el niño cambia de postura, le hacemos una cosa luego no la quiere le hacemos otra, hay que encontrar un término medio pero aún así darle la opción de elegir al niño es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a elegir al niño dependiendo de la edad iremos viendo qué tipo de cosas, cosas más o menos intrascendentes, no le podemos dar a elegir si pegar o no pegar a otro niño por ejemplo, habrá una serie de cosas en las que podremos darle esa posibilidad de elección al niño y habrá otras en las que no. En las que sí, en las que podamos ser flexibles y podamos negociar y podamos adaptarnos un poco a los gustos y los deseos del niño es muy importante darles a elegir porque si no estamos anulando por un lado su capacidad de decisión y ser capaces de tomar decisiones a lo largo de nuestra vida es un aprendizaje muy importante, es una virtud que vamos a tener y que nos va a acompañar si la cultivamos desde pequeños. Nos gustaría a todos que nuestros hijos fueran personas decididas, con capacidad de tomar decisiones, de asumir las consecuencias de esas decisiones y por lo tanto serán personas responsables con sus actos o con sus elecciones. Es decir, vamos a ayudar en una serie de valores que acompañan a la toma de decisiones. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues en las cosas que no sean realmente trascendentes, en las cosas que no sean inquebrantables o que no atenten contra normas muy importantes de la casa, podemos darles posibilidad de elegir y luego además podemos hacerlo de una manera inteligente. Muchas veces nos ponemos muy muy tozudos, tanto tozudos como el niño, con cosas en las que realmente si abrimos un poco el abanico y le damos esa opción de elegir, estamos logrando dos cosas, salir de la situación conflictiva y al mismo tiempo enseñándole a tomar decisiones. Un ejemplo típico, termina la cena el niño y quiere helado para cenar, pero nosotros no podemos darle helado todos los días porque sabemos que no es saludable y el niño se emperra que quiere helado, que quiere helado y ya vemos que la rabieta es lo siguiente que va a suceder. Bueno, podemos explicarle al niño que helado no se puede comer entre semana, pero darle a elegir entre yogur o fruta. Si le decimos no, helado no toca, hoy te vas a comer un plátano. Al niño, bueno, es que nos la va a liar seguro, pero si le damos una alternativa donde él sienta que puede elegir, aunque lo que más deseaba era el helado, bueno, pues probadlo y veréis cómo cambia. Ya se quedará dudando, bueno, yogur o fruta, venga, pues un yogur. Y se hace la ilusión de que es algo que le gusta más. Es decir, vamos a ser un poco inteligentes a la hora de negociar con nuestros hijos y eso quiere decir que tenemos que negociar cada pequeña decisión con nuestros hijos. No, no nos vayamos al extremo, no todo es negociable y no tenemos que entrar en batallas eternas y en tomas de decisiones que se eternizan y se justifican y esto sí y esto no, porque eso es desgastante. Pero sí en ciertos momentos puntuales es importante darle a elegir al niño. ¿Hoy te apetece más ir al parque o prefieres que vayamos a casa y juguemos en tu cuarto? Que tome decisiones. No le demos siempre todas las decisiones tomadas, organicemos su agenda, su tiempo libre, a qué tiene que jugar, con quién tiene que estar, porque estaremos favoreciendo lo que comentábamos. La capacidad para tomar decisiones y al mismo tiempo la capacidad para asumir las consecuencias de sus actos. Se convertirá en un acto de responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.